El otro módulo de edificios, nosotros le llamamos palacios vulgarmente, pero es una historia de la arquitectura destacada, también vamos a analizar los edificios desde el exterior y desde el interior. Desde el exterior también, fíjense que hay un basamento, el desarrollo del edificio y un remate, que puede ser aterrazado o puede ser con un techo con algún grado de inclinación o muy empinado. Entonces tenemos desde afuera, podemos analizar también el edificio, que nos está diciendo muchas cosas un edificio. También nos dice mucho el entorno del edificio. Fíjense, este es un artículo de los años 30 que proponía demoler toda la Plaza de Mayo y que queden dos grandes edificios, el Ministerio de Guerra de un lado y el Ministerio de Marina del otro, que no se llegó a construir, y todos los edificios del centro de Buenos Aires iban a estar caracterizados por este racionalismo monumental. ¿No es cierto? Este es el espíritu de una época, muy influido por lo que pasaba en Europa, con el monumentalismo autoritario, con los sistemas totalitarios, la misma estética. Pongo como ejemplo, porque también tenemos otras estéticas traídas del liberalismo europeo que afloraron con la generación del 80 en nuestro país. Pero en los años 30, ejemplo, ¿no? Mientras que en Italia estaba Mussolini, en Alemania estaba Hitler, en España estaba Franco, en Portugal estaba Salazar, etc. ¿No? En nuestro país, década del 30 y del 40, emulamos de algún modo esa estética y entonces también analizamos tanto un monumento como un edificio con criterios ideológicos. Cierto que es muy útil conocer de técnicas, conocer qué es el hormigón armado, eso vamos a hablar, por supuesto que sí, los materiales, mármol, granito, cemento, revestimiento de tal o cual calidad, es muy útil tener conocimientos técnicos. Pero no nos vamos a quedar en la cuestión técnica, sino a lo que a nosotros nos interesa es que tenemos el monumento que responde a un espíritu de una época. Entonces reflexionamos sobre el monumento, no nos quedamos con el dato erudito de qué materiales está hecho y punto, sino que analizamos. Por ejemplo, cuando se empezó a usar el granito, el granito nacional, tenía que ver con una época donde empezó la sustitución de las importaciones. En cambio hubo otro periodo anterior que se usaba mucho el mármol italiano, francés, ¿no? Van a haber monumentos que están hechos en mármol blanco de Carrara o en otros mármoles que venían de afuera. Después empezamos a usar el granito nuestro, que está en San Luis, que está en la provincia de Buenos Aires, que está en Córdoba, que está en La Rioja. Entonces conocemos los materiales, pero reflexionamos sobre por qué se usaba un material y no otro. Ejemplo, ¿no?